Encuentro específicamente sobre las calles Antonio Navarro y Juan Severino. Y ustedes pueden observar, miren este tremendo hueco que hay en plena esquina, en plena zona, para que los autos puedan virar. Esta denuncia, quiero comentarles, nos llegó a través de nuestras líneas de contacto. Recuerden que ustedes también pueden escribirnos. Y bueno, los vecinos efectivamente lo que solicitaban es que vengamos a este punto para que podamos verificar el mal estado de las vías de este sector. Y de hecho, habitualmente solemos transitar por esta zona y varias de las vías de esta zona están realmente con gran cantidad de huecos. Esta es apenas una muestra de cómo se encuentran las vías en este sector. Un poco para que ustedes tomen referencia, estamos más o menos a unas dos cuadras de la Plaza Argentina. Es decir, del inicio del túnel Guayasamín. Estamos muy cerca también de la Cenecida, un par de cuadras. Y esta es una zona por la que transitan gran cantidad de vehículos. Porque precisamente son calles paralelas, por ejemplo, a la Eloy Alfaro, que dan también con la Diego de Almagro. Lo que son zonas bastante, bastante transitadas y que en su gran mayoría los moradores de este sector las utilizan para evitarse el tráfico de las grandes vías. Utilizan estas transversales, pero bueno, ahora obviamente tienen este grave problema que sus vehículos se están dañando debido al mal estado de estas vías. Ustedes pueden ver, aparentemente hay varios parches también sobre el asfalto de estas calles. Circulan gran cantidad de transporte escolar, gran cantidad también de transporte particular. Y bueno, obviamente los vecinos están realmente muy preocupados debido al mal estado de estas calles. Quiero mostrarles este hueco de aquí. Esta es bastante profundo. No es que es un hueco así no más pequeñito. Pero, miren, incluso si es que yo me meto aquí en este hueco, se tapa completamente mi pie, se tapa completamente mi zapato. Esto quiere decir que más o menos tiene, miren, pongo mis dedos y ocupa totalmente mi dedo. Debe tener más o menos unos 10, 12 centímetros quizás de altura. Es decir, es un hueco que les preocupa bastante a los vecinos. Aparentemente se ha cortado el asfalto en este sitio porque son cortes totalmente rectos. Por ello, los vecinos también hacían mención a que solicitan a las autoridades que cuando se realice cierto tipo de trabajos, bueno, estos queden terminados y no simplemente se hagan unos trabajos, pero dejen las vías en este estado. Nosotros nos sumamos a este pedido que hacen los moradores de este sector debido al mal estado de las vías. Quiero recordarles que muy cerca de este sitio hay también incluso una institución educativa, por lo que es una zona bastante, bastante transitada. Esa es la información que les tenemos a esta hora, vecinos. Recordarles, esta denuncia la recibimos a través de nuestras líneas de contacto. Ustedes también pueden escribirnos únicamente mensajes de WhatsApp al 0994891343. Vecino, vecina, a ver, coja un papelito, un lápiz, tome nota, 0994891343. Nosotros estamos siempre muy gustosos de visitar sus barrios y ayudarles también a resolver estas denuncias. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos. Regreso a estudio con ustedes, compañeros, que les tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Estefi, muchísimas.